Hola, buenas, soy Rain, bienvenidos a un nuevo vídeo de List of Feudal. En el vídeo de hoy vamos a ver lo que es el tema de peletería. Vamos a construir el marco de secado y la cuba de curtir. Vamos a intentar averiguar un poco lo que es la peletería para utilizar el secar la piel y descolgar la piel, usar la rueca. Y en el nivel 0 podemos usar la cuba de curtir. Y vamos a ver cómo funciona y para qué sirve. Vamos a verlo. Yo nunca lo he hecho, así que lo vais a ver conmigo al mismo tiempo. Lo primero, vamos a terminar de hacer lo del marco de secado que lo estábamos haciendo y quedaba poco ya. Lo vamos aquí, que lo tenía aquí, el marco de secado. Y solo me falta uno de pegamento de hueso, que lo vamos a crear ahora. Vamos. Vale. Para ello he construido la granja, he matado a muchos conejos y he conseguido los huesos. Ve, todos los conejos que he estado matando. Ahora vamos a juntar todos los huesos para crear pegamento de hueso. A ver cuántos huesos tenemos y si llegamos. ¿Que no llegamos? Pues mataremos algún conejo más que tengo bastante. Hasta llegar, hasta hacer 20. Vale, 20 de huesos y agua. No sé cuánta agua era. Hace el pegamento de hueso. Así que vamos a coger agua. No sé si eran unos 6. Vamos a coger 6 por si acaso. Vale. Vamos a ir aquí. Al caldero. Vamos a añadir combustible. Tenemos un tronco. Le vamos a encender. Y crear pegamento de hueso. ¿Vale? Como hemos subido a la peletería, pues podemos mirar. Nos falta un hueso. Pues vamos a buscarlo. O vamos a matar aquí directamente a algún animalito. Lo miramos por edad y el que más edad tenga, el pollo, pues venga. Como solo falta un hueso, me lo va a dar seguro. Lo matamos. A ver, me ha dado la pluma y me ha dado el hueso. Y carne blanca para cocinar. Vale, ya lo tenemos. Vamos a dar la vuelta. Volvemos al caldero. Crear pegamento de hueso. Ya tenemos los 20 y 6 de agua, ¿verdad? Y fabricamos. Y vamos a fabricar el pegamento de hueso que nos queda. Vale, ya lo tenemos fabricado. Ahora. Está lloviendo. Supongo que funcionará igual, pero vamos. El tema del secado de las pieles. Vamos a crear mueble. Metemos el pegamento de hueso que falta. Ya tenemos 5, 8, y le damos a construir. Esto es un mueble. Entonces necesitamos la sierra para crearlo. Vale, ya lo tenemos creado. A ver cómo funciona esto. Podemos destruir, levantar, secar piel, reparar, renombrar. Y en secar piel no nos pone nada de todo momento. Vamos a coger pieles que creo que tengo por ahí y vamos a ver qué pasa. No sé si tendré que dejarlo ahí o qué. Tengo piel de oveja, otra piel de oveja, una piel de lobo, una cabeza de lobo. Vamos a coger la piel esta pequeña, también por si acaso a lo mejor también sirve. No lo sé. Vale, y vamos a coger también la banda de metal. Porque nos hace falta para... Y creo que tengo 8. Sí, 8 tablones de... 8 tableros de madera. Eso es una sierra y creo que no tengo más pieles de momento. Así que vamos a... Me he cargado bastante. Vamos a... Ir al marco de secado. Y a ver si podemos hacer algo ahí. Mira, a ver. Ahora sí que podemos secar. No sale la opción. Podemos secar todo, ¿no? Menos la piel de lobo también. Vamos a probar con uno de estos de conejo. Este. Y vamos a seleccionar. Y a ver qué pasa. Vale, se ha puesto ahí. Entonces, ¿ahora qué? Examinar. Descolgar piel. Sí, pero tenemos que esperar un rato, supongo, ¿no? O... O cómo irá esto. ¿Cómo sé yo? Al descolgar pie, ¿qué pasa? No creo que esté hecho ya, ¿no? ¿Qué pone? Tu abre de peletería ha aumentado el proceso. No ha finalizado todavía. Estimas que lo estará en alrededor de 59 minutos. Vale. Pues habrá que esperar. Vale. Esto por una parte. Vale. Hemos puesto la piel a secar. No sé si podemos secar más. No. Ya pone descolgar. No podemos hacer más. Pues vamos a crear la cuba. Que la vamos a poner. Me la voy a poner aquí mismo. Construir. Crear mueble. Buscamos la cuba de curtir. Banco, caja, carreta. Cubas de curtir. 10 de tablero. Y... 9 de banda. Mira, como es pequeñita. Es más, si la movemos. No sé si podremos poner dos en el mismo hueco. Vamos a dejar una. Vamos a ponerla aquí. Y la vamos a construir. Vamos a construirlo. Vamos a meter los materiales que tengo ahora de momento. Que son esos tableros de esto. Y... Una banda de metal. Nos faltarían dos tableros. Ahora mismo un periquete lo cogemos. De aquí mismo. Cerrar tableros. Vale, y una vez que los tengamos. Lo construimos y vemos como funciona eso también. Vale, ya está. Aunque sea un poco de noche. Y está lloviendo. Ahora os comento una cosa. Vale. Ya lo tengamos hecho. Ahora qué. Usar cuba de curtir. Aquí no puedo hacer nada. De momento. Con estas pieles. Lo que no sé es... Si, cuando esté seca la otra. Tenemos que pasarlo aquí. O esto es para otra cosa. No lo sé. Voy a coger manzanas. Es que no lo sé. No sé para qué es. Yo qué sé. Manzana, uva. La uva no. La uva no creo. Es que no sé para qué puede servir. No. Esto tampoco. Usar cuba de curtir. Y se queda aquí así. Y no... No hace nada. No sé. Tendré que investigar a ver para qué sirve eso. No sé si lo ponen. No sé. Está aquí en constru... En crear mueble. Aquí creo que era. Aquí. Pone lo que requiere. Pero no dice... Para qué puede ser. Usar cuba de curtir. Permite sacrificar animales en corrales. Fabricar pegamento de hueso. Y fabricar fibra de lino con ramas. A lo mejor eso es para... Para crear... Cibra. Pues... A ver. Lo que os quería decir es... Que ha llegado la primavera. Vale. Estamos a marzo. El 14 de marzo. Y parece que ha dejado... De nevar. Y están los... Los campos de cultivo que sembramos. Todavía no están entero. Pero... Ya están creciendo. Y se habían quedado parado. ¿Ves? Y las... Los manzanos tienen flores. Ha cambiado un poco. Así que ahora... A partir de ahora crecerá más rápido el cultivo. Y vamos a investigar sobre ellos también. Vale. Esto ya lo hemos hecho. Y hemos hecho de aquí. Vamos a esperar que se seque esta. A ver si se seca. Si no mañana lo cogeremos. Vamos a darle a... A descolgar. A ver qué dice. ¿Sí se puede? No. Falta 54 minutos. En una hora lo vemos. Pero no sé... No creo que nos dé tiempo. Vale. ¿Qué es lo que estaba haciendo aparte? Estaba... F3. Estaba ordenando un poco. Vale. La casa la hicimos ya. Y voy a hacer... Desde ahí. Hasta aquí. Todo esto. Lo voy a hacer camino. Todo esto entero. Y toda esta zona de aquí. Todo esto. Todo esto de aquí. Esto también lo utilizaré. De ahí. Esto también lo voy a utilizar. Lo voy a poner de zona de trabajo. Lo delimitaré a mejor aquí. Con muros. Para desmilitarlo de los árboles. Así que vamos a picar un poco de piedra. Y vamos a crear este camino. Este, este. Y este. Aquí tenemos que poner tierra. Porque lo hemos subido dos. Lo hemos bajado. Niveles. Me ha quedado ahí atacado. Así que vamos a cargar el pico. Vamos a cogerlo. Pico aquí. Vamos a picar un poco. En P. Y ahí. Nos equipamos el pico. Vamos a quitar la pala. Dejaremos el martillo. Vale. Y una vez que tengamos ilimitado. Vamos a crear la mina. Hoy sí que encontramos más hierro. Y podemos hacer más cosas con hierro. Esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Pero lo estaba haciendo por abajo. Sí. Ahí. Venga. 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 Necesito recuperar el aliento. Vale. Ya hemos bajado esto. Salimos de aquí. Y vamos a construir el camino que queda. Vamos a coger un poco de tierra, ¿no? Bueno, así no lo llenamos de piedra y ya está. A ver. Vamos a ver. Vamos a... Aquí. Construir camino de piedra. Aquí también construimos camino de piedra. Aquí otro. Y ahora lo que voy a hacer, voy a equiparme la pala. Aquí, por ejemplo. La sierra me la voy a quitar y me voy a poner el martillo. Vamos a bajar un nivel. De este. Usar la pala para... Bajar un nivel. Lo bajamos aquí y lo subimos aquí. Y construimos camino de piedra. Perfecto. Vale. Vamos a poner el terreno. Vamos a poner el terreno. Vamos a poner el terreno. Para que se ponga todo verde. Este todo planito. Muy bien. Ahora, no recuerdo por dónde. Yo creo que era por aquí más o menos. No me acuerdo por dónde era. Vale. Había hierro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una mina. Para realizar una mina... Vamos a empezar. ¿Por dónde podríamos empezar? Que no molestara. Pues que sí. Porque si voy excavando por aquí, va a llegar el gallinero y no voy a poder seguir bajando. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar desde aquí. ¿Cómo? Aquí, sí. Desde aquí. Vamos a usar el... El pico. Cavar túnel hacia abajo. Vale, ya hemos cogido esto. Y hemos cavado hacia abajo. Ahora aquí, vamos a hacer lo mismo. Pero en el lado, ¿vale? En el lado este. No puedes. Estoy sobrecargado. Vamos a tirar la tierra. Vamos a aprovechar porque quiero... Ahí no, aquí no es. Es aquí. Porque quiero tirar el... Aquí tengo piedra. La piedra la voy a dejar ahí dentro y la voy a montonar en algún lado. Vamos a ir. 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 La piedra por lo menos, por ejemplo. Vamos a dejarla aquí de momento. Vamos a sacar más tierra. Vale, ya hemos cavado, ¿eh? Estamos cavando cada vez más profundo. Ahora vamos a hacerlo aquí. Ya estoy sobrecargado. Pues hacemos otra vez lo mismo. Vamos a tirar piedra. Vamos a tirar piedra. Ese pico lo tengo que bajar que ya lo he quitado toda la piedra. O le he quitado piedra, mejor dicho. No sé si toda. Venga. Vamos a ir. Venga. Vamos a seguir. aquí se cansa, se cansa el tío ya estoy cargado vamos a seguir, venga que sea tierra lo voy a tirar afuera ya se está haciendo de día se ve mucho diferente se ve muy diferente espero llegar no sé si llegaré si veis, ya está más profundo vamos a seguir no sé si está lindo está cansado el tío veis, estoy cogiendo lo de roca ya os explico lo que quiero hacer más o menos si me sale bien estas pieles y eso debería meter porque como venga alguien me maten me voy a quitar las pieles la hemos cagado pero bien así es que voy a bombarlas ahora vamos a guardar las pieles no va a ser que venga alguien y me me las quite estamos por aquí y seguimos excavando estoy consiguiendo cinco de roca vamos a esperar vamos a dejar vamos a dejar la roca aquí primero tengo 40 y vamos a dejar vale, vamos vale, recupera ve, ya hemos llegado a la roca mira, ve, aquí tengo hierro aquí podemos extraer mineral de hierro ve, esto es muy buena señal pero aún así vamos a seguir a ver si podemos bajar uno más para allá a ver cómo nos sale que voy a quitar la piedra voy a dejarla aquí voy a tirar la tierra y lo que vamos a hacer ahora es reforzar esa parte que he excavado con tablones vale, porque es la minería digamos a nivel de 60 minería o así aquí, en excavación vale, en esto de excavación voy a cavar el túnel hacia arriba y en el 60 podemos reforzar túnel y también construir columna de soporte ¿cómo se refuerza el túnel? con tableros así que vamos a cerrar tableros no sé cuánto pide ahora lo veremos ¿esto qué es? esto es más de la dura pues mira vamos a ver si tenemos equipada la sierra no ¿la tenemos en el inventario? sí pues quitamos el hacha quitamos el hacha y equipamos la sierra y vamos a cerrar tableros vamos a cerrar todo lo que podamos y vamos a reforzar el túnel ¿para qué? para que nos dure más días la mina y no se nos caiga y no hay menos lo que pasa es que este servidor está modificado y creo que el tiempo pasa muy rápido pasa más rápido espero que no no se derrumba el tiempo ya está hasta la próxima vez ya lo veremos si no más o menos ya hemos encontrado hierro sabemos más o menos por dónde está podemos volverlo a hacer que no hemos tardado tanto tenemos cuatro vamos a llenarlo entero de tablones y vamos a ver cuánto vamos a reforzar uno y descontamos y así sabemos más o menos cuántos tableros hace falta para cada cuatro siete a ver si creamos diez yo tengo la comida y el pollo y todo tenemos que comer estamos a nivel 20 de comida y de energía tenemos 50 a ver hasta dónde llegamos nos queda solo uno ya lo tenemos lo hemos creado para y nos vamos a la mina vamos a empezar desde aquí desde el número uno vamos a ver si podemos reforzar creo que se hace en las paredes ¿ves? no en la base sino en la pared aquí no se puede ¿vale? yo creo que eso en la pared lo hacemos así y le vamos a reforzar con el martillo tenemos que tener el martillo equipado y lo equipamos vale tenemos diez a ver cuánto cuánto le hace falta cuatro vale le hace falta cuatro y se quedan sabemos que está reforzado porque se queda esto ahora podemos mirar la mina y le damos a examinar y no durará sesenta y cinco días antes del derrumbe sesenta y uno sesenta y cinco y este por ejemplo que no está reforzado cuatro días en cuatro días se quita pues entonces vamos a reforzar este que podemos también en la pared reforzar el túnel y así vamos construyendo la mina supongo que cuando vaya pasando pocos días podremos darle otra vez para reforzar luego vamos a reforzar esto vamos a cerrar más maderas más tableros tableros aquí entonces vamos a crear doce si es que no llega con el tablero este abiert lo ¡Gracias! 7 8 y se ha acabado. Pues vamos a ver con estos 8, vamos a reforzar dos paredes más, que creo que de momento son las que tenemos, así que vamos a reforzar. Y reforzamos esto también. Reforzar túnel. No sé si voy a poder... Es que no sé si al cavar aquí... No lo sé, estoy ahí, ahí. Y encima está esto que me molesta. Las pobres... Tendré que hacerlo en otro lado esto. Vamos a acabar aquí. Extraer minerales de hierro es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a cambiar y vamos a traer minerales de hierro. Así vamos cogiendo más hierro. Vale, de calidad 38. Mucho mejor... Ah no, 38 de calidad 3. Sigue siendo un poco... Mierda la calidad, pero bueno. Necesita recuperarse. Vamos a esperar a que se recupere y le damos otra vez. 176 de hierro. Vamos a dejarlo por ahí, por donde estaba. Era aquí. Vale, aquí teníamos ahora montaña de hierro. Pues lo dejamos por aquí. Y la verdad que está muy bien. La verdad que el campamento lo he puesto en un sitio para empezar con hierro. Está muy bien. Si tenemos hierro podemos fabricar herramientas de hierro. Vamos a seguir extrayendo minerales de hierro. Un 50 nada. 100. Vamos a traer bastante. Necesitas recuperarte. Necesitas recuperarte. Recupérate. 200. 250. Nada mal. Yo creo que ya no le va a entrar más. No. El máximo son 250. Vamos a dejarlo en otro sitio. Vamos a dejarlo aquí. Yo creo que eso es piedra. Creo. Yo creo que eso es piedra. Vamos a seguir cavando. Vamos a ver cuánto queda para esto. Colocar piel. 30 minutos. Vale. Vamos a aplicar aquí. Extraer. Minerales de hierro. Otro 50 de minerales de hierro. Bueno. Vale. Pues recupérate. Vale. No lo hagas porque no va a poder coger más. vamos a comer un poco tenemos hambre y después de comer vamos a dejar todo el mineral de hierro vamos a dejarlo aquí también vale, vale, muy bien vamos a seguir pues ya hemos sacado 50-500 mínimo así que no está nada mal tenemos otro 100 tenemos el 100 vale, y ya se ha quitado podemos poner un poco más para abajo y vamos a coger por aquí porque aquí hay más hierro vamos a ver si podemos extraer del suelo podemos extraer el hierro o a ver qué hace no hay un techo no nos deja pues nada cogeremos esta de aquí y extraeremos esta de aquí pero por qué si le doy a cavar túnel construir, extraer mineral de hierro cavar túnel hacia abajo ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? ¿no se trae hierro? ¿o qué hace? ¿ya se ha acabado hacia abajo? no, lo ha hecho una vez nada más, ¿no? coge piedra desperdicio el hierro para el túnel hacia abajo pero lo quiero hacer pero sí coge mineral de hierro también vamos a probar 187 estoy sobrecargado no puedo vamos a dejar el hierro y la piedra la piedra vamos a dejarla aquí que es poca no es mucha cantidad y vamos a dejar el hierro muy bien, sí venga, deja esto vamos a seguir cavando hacia abajo esto sigue hacia abajo ¿ve? rock mineral 25 25 de roca pierdes un poco de hierro pero ve ya lo tengo más bajo y ahora vamos a hacerlo para acá vamos a extraer mineral de hierro aquí qué calidad sé ya esa es de mejor calidad está sobrecargado sobrecargado porque ha cogido tierra también vale bueno, vamos a ir vaciando eso primero la piedra después el hierro y por último vamos a quitar la tierra este lo vamos a dejar aquí vamos a quitar el hierro vamos a salir vamos a tirar la tierra en un momentito y vamos a seguir mirando y vamos a seguir mirando habíamos dicho que era para acá y extraer el hierro y extraer hierro vale, cogemos dos de tierra vale, cogemos dos de tierra y vamos a ir dando otra vez me estoy sobrecargado pues venga vamos a quitar tu hierro vamos a coger bastante hierro otra vez entonces llegamos aquí al 48,5 como mucho vale aquí dejamos uno más de hierro para y aquí dejamos este y vamos a seguir me he caído no te quedes pillado que como te quedes bloqueado le hemos liado ya empezamos ya empezamos encima ahora este no va a poder hacer nada cago en 10 es que lo sabía manda huevo esto me ha pasado un día y encima es que así no puedo hacer ninguna acción y si lo pongo como combate no me deja hacer nada venga, sal ahí hombre es que no puedo ni picar ni hacer nada no me deja hacer nada joder macho manda huevo se queda ahí pegando salto y no no hay manera no aprendo no puedo hacer nada con esto dice voy a desconectar no es que encima tampoco puedo abandonar porque se supone que estoy haciendo una acción pero no es que estoy haciendo una acción a ver que se ha quedado pillado esto madre mía ¿por qué me pasa estas cosas? o nada control pues creo que lo vamos a dejar aquí entonces el vídeo voy a intentar a ver si puedo solucionarlo y seguiremos mañana con el siguiente vídeo miraremos la piel a ver si se ha secado y lo hacemos o esperar un momento a ver voy a poner esto os voy a poner el musiquita a ver a ver las voy a poner músticas y lo dejo aquí en este fondo y voy a salir del juego a ver vale, ya he salido del juego voy a volver a entrar y a ver si consigo desbloquearlo no me da cuenta en eso en que se podía quedar atascado ahí esto que ha empezado arriba desde el fondo hacia atrás y si no me deja pues llamaré al admin a ver si me puede quitar el personaje de ahí vaciando el hierro por ejemplo de ese hueco sería una opción sí que está conectado ahora le hablaré y si no me da cuenta en ese hueco venga ya que está conectado en ese hueco Está cargando, vamos a ver si queréis verlo ya, de momento está cargando el juego, y a ver qué pasa, cuando entre. Vale, ya está cargando el mundo, y a ver si tengo suerte. Sigue estando bloqueado. Creo que sí salto. Voy a probar saltando para allá, pero yo creo que esto no va a salir. Ah, bien, perfecto. Vale, pues ya está. Lo he conseguido desbloquear. Muy bien. ¿Qué estaba haciendo? A ver. Estaba dejando hierro, que ya lo había dejado todo. Vamos a seguir picando. Hacia acá. Vale, sí, ¿no? Estamos grabando lo que tenemos que grabar, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir. Sí, seguimos. ¿Dónde vas? Sí. Seguimos extrayendo hierro. Ya no estamos cogiendo tierra, ya estamos cogiendo solo hierro. Eso es buena señal. Y de calidad 6. ¿Qué pasa? Estás cansado, ¿no? Sí. Está sobrecargado, vamos a dejar el hierro. Como lo hacemos, vamos a coger por detrás. Vamos a mirar, vamos a dejarlo aquí. Tres, cuatro y cinco terminados. Lo dejamos ahí, que se caerá para abajo. Y ya está aquí. Vamos a ver esto cómo va. Mira, se está cambiando de color. No. Vamos a ver, vamos a darle a examinar, no creo que salga nada, ¿no? No. Descolgar piel. Quedan, ¿cuántos minutos que no veo? Diez minutillos. En diez minutillos, podemos ver a ver qué es lo que crea con la piel. Y colgaré una de piel de lobo, por ejemplo, y a ver qué da la piel de lobo. Supongo que cada... Depende de la piel dará una cosa u otra. Supongo. Ospro. 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 Asiento. 150 ya no va a acabar más. Vamos a dejarlo por ahí. Estamos sacando un montón de hierro. Si sacamos bastante vamos a hacer clavos por un tubo. Vamos a hacer clavos por un tubo. a 100, a 250 que voy a coger, voy a dar dos más todavía, venga, otro más, sí, pero ya estamos a 250 así que vamos a dejar, espero no caerme otra vez, se ve la hierba dentro del pozo, mira, a ver, incluso seguimos teniendo más hierro por aquí, eh, vamos a cavar túnel hacia abajo, necesitas recuperarte, recuperate, no puedo, estoy sobrecargado, vamos a salir entonces, vamos a dejar la roca, por este lado, calidad 36, dejamos el hierro porque también estamos sobrecargados de hierro, vamos para allá, y ya tiene que estar a puntito, eh, calidad 36 de hierro, vamos a dejar aquí, la calidad esta, tenemos que coger más, creo que cuanto más profundo mejor, más calidad tendrá, vale, 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 le vamos a dar hacia delante, coger túnel, extraer mineral de hierro, espero que no se me caiga la caja, vale, está dando de dos, de dos casi, 41 eh, calidad 41 ya, está mal eso. Necesito recuperar el aliento para realizar esta acción. Recupero y le damos otra vez. Le damos cañita. Vale, ya estoy sobrecargado. Calidad 87 o 87, no, esto lo vamos a quitar, no voy a dejarlo aquí. Este también, 36 y 30, estoy cogiendo de todo. No se ha dejado el hierro. A ver, me he cogido piedra. Esto vamos a dejar la piedra. Y vamos para allá. Está cogiendo tierra todavía. Ya te pasa. Tienes que recuperar el aliento. Tienes que recuperar el aliento. No sé si podría coger más. Venga, vamos para allá. Vamos a dejar el hierro. La tierra y vamos a mirar ya lo del... Vamos a dejarlo aquí, porque eso ya está bastante hierro. Vamos a dejar la 10 roca esa que hay ahí por ahí. Vamos a dejarlo aquí, hasta aquí. Vamos para afuera y quitamos la tierra. Tenemos encima. Vamos a mirar a ver si... Podemos recogerla ya. Descolgar piel. No, falta cero minutos. El proceso no ha finalizado todavía. Estimamos cero minutos. Bueno, vamos a operar un poco más. Uno o dos minutos más y vamos a coger el último. Esto y ya está. Así por lo menos veo ya cómo funciona. Está cogiendo tierra. Me he quedado sin pico. Así que vamos a ir al carro porque tengo otro pico de hierro. Este lo vamos a dejar aquí afuera y lo vamos a reparar. Y este lo vamos a equipar. No, no, no. Esto es sobrecarregado. Vamos a ver. Vamos a tirar. Vamos a dejar el hierro primero. Vamos a tirar el hierro. 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 Vamos a ver si hemos secado ya eso. a ver si funciona. Vamos a ver qué pasa. Vamos a un barco secado, le damos a examinar, decora la piel. Vale, y ya tenemos esto, que es piel fina seca. Vamos a ir a la cuba esta, y a ver si aquí con la piel seca podemos hacer algo. Destruir, levantar, usar cuba de corte, B, sí. Tiene que entonces primero secar la piel, y una vez que hemos secado la piel, algo podremos seleccionarlo aquí y a ver qué hace. Tu habilidad perdería aumentado en 1,864. Necesita 3 aguas en tu inventario para iniciar este proceso. Vamos a coger agua, pero nos hace falta agua, me lo está diciendo. 1, 2 y 3 de agua. Y vamos a pulsar cuba otra vez. Seleccionamos y le damos a ver qué hace. Vale, se ha puesto todo esto a funcionar. Destruir, descolgar, a ver qué pone. Vale, pues hace falta otra hora para que se haga. Pues eso ya lo veremos en el siguiente capítulo. Ahora mismo lo vamos hacer y espero que cuando lo haga el siguiente capítulo no se destruya. Pues primero sacamos la piel y luego nos vamos aquí a la cuba esta. Vale, pues ya hemos puesto. Ahora vamos a coger... Yo creo que la cierre la tenemos que equipar, ¿no? Sí. Vamos a ver cuántos tabletos nos hace falta. Sería para este, para este, serían 8 tableros. Vamos a cerrarlo. Esto es madera dura. Vamos a cerrar 8 tableros. Vamos a cerrar 8 tableros lo ponemos duro. Es decir, lo reforzamos y así no se nos caerá. Aguantará. Eso lo he podido hacer aquí. Esto es madera blanda. Vamos a cortar esto que es. Madera blanda también. Pues vamos a cortar algo. Vamos a ver esto. Desaminar. Un mayor de 90. Vamos a cortar esto entonces. Martillo lo quitamos. Bueno, Martillo no deberíamos haberlo quitado, pero bueno. Cortar directamente. Martillo lo quitamos. Y vamos a cerrar tableros. Vale. Vamos a cerrar tableros. Y vamos a cerrar tableros. 8. Decidame si a lo mejor es de mejor calidad alta, pero dura para si no lo sé. Ahora lo veremos. Tengo de nivel 81. Y de nivel 90. Unos tres. Cinco ya. Unos tres. Unos tres. Unos tres. Y listo. Unos tres. Unos tres más. Vale. Listo ya tenemos. Vamos a quiparnos el martillo otra vez. y vamos a reforzar esto y reforzamos este ya lo hemos reforzado y a ver cuánto dura esto ahora 61 examinar 61 pues nada esto ya estaría lo dicho creamos el marco secado me ponemos la piel vamos a poner una piel ya también vamos a ir para allá vamos a ponerla del cubo piel de lobo y la cabeza no sé si podremos ponerla para hacer un gorro vamos a secar piel lo ponemos y seleccionamos y lo dejamos secando este se queda ahí todavía trabajando esta mañana y en principio ya estaría esto que es tengo aquí cosas que tengo que hay que tirar la piedra vamos a dejarla aquí bueno a ver si mañana ha crecido esto vamos a cosechar todo esto y a ver qué nos da la el trigo y el lino y a ver cómo lo hacemos así que nada con nuestra casita vamos a aquí vamos a despedirnos bueno lo vamos a dejar por aquí si ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle a like suscribirte al canal y si queréis que haga una cosa u otra pues ponerlo abajo en comentarios me lo escribís pues quiero que tal quiero que investigues esto quiero que te vayas por ahí a pelearte pues lo ponéis en los comentarios yo lo leeré y iré haciendo lo que vaya diciendo ha sido un placer hasta luego un placer hasta luego